Como ya es costumbre, la falta de energía eléctrica ante cualquier tipo de adversidades aparece en las oportunidades para un grupo de comerciantes. Esta oportunidad se destacó en la forma como algunos se dedicaron a la venta de recargas eléctricas para telefonía móvil. Cuando la energía se fue el pasado viernes y al ver cómo pasaba el tiempo y no se restablecía, muchas personas vieron la posibilidad de ganarse un dinero adicional. Una de ellas fue la recarga eléctrica de teléfono celular. La hora de carga costaba entre 2.000 y 3.000 pesos la hora. Aunque algunos permitían la recarga gratuita de los teléfonos, quienes cobraban argumentaron que fue una manera de costear el dinero del aceite y el combustible para las plantas generadoras de energía. Invertimos en una planta, estamos sacando copias y recargando los celulares, que es lo que más están utilizando, pero desafortunadamente el combustible está supremamente costoso. Este servicio para muchos ciudadanos fue una buena alternativa, pues los 2.000 pesos no significan mucho frente a la dificultad que genera el estar incomunicados, siendo el celular una buena herramienta principalmente en estas emergencias. Tal como decían las personas afectadas en el comercio, cada vez ocurren hechos como estos, se habla de una nueva línea de interconexión eléctrica para el puerto de Buenaventura. La empresa de energía del Pacífico ha manifestado que ya está aprobada, que va a ser una realidad en el año 2014, que va a costar más de 25.000 millones de pesos. En esta región hay mucha capacidad de generación de energía eléctrica, lo que hace falta es una vía alterna de conducción para eventualidades como este caso de ataques de los terroristas. O sea, este inconveniente no es por estructura eléctrica, no es por subestaciones. Nosotros tenemos la estructura eléctrica, tenemos la subestación del Pailón, tenemos la de Málaga, tenemos la subestación del Tabor, o sea, nosotros estructura eléctrica tenemos para suministrar energía a Buenaventura al doble lo que hoy Buenaventura nos está demandando. O sea, podríamos, con la estructura eléctrica que hoy tenemos, podríamos atender dos puertos de Buenaventura. Nosotros inclusive estamos sobredimensionados para lo que Buenaventura está requiriendo. Esta nueva vía eléctrica será una realidad a partir del año 2014, con una inversión de 27.000 millones de pesos. El año pasado, y soportando que están entrando unos nuevos puertos, que entraba Tesebuen, que entra Aguadulce, se presentó nuevamente el proyecto al gobierno nacional y fue aprobado. Y desde ese momento, y lo dijimos, estamos trabajando para construir la nueva línea, una línea adicional, porque hoy tenemos dos, para desde Calima al Darien y otra subestación que quedará en la vía alterna interna. La verdad es que quiero que les quede muy claro a toda la comunidad, a los empresarios en Buenaventura, es que este inconveniente no es un problema de infraestructura eléctrica, este inconveniente es un problema de seguridad que está viviendo el suroccidente colombiano. Además de la nueva línea eléctrica, Buenaventura contaría con una nueva subestación que estaría ubicada en la vía interna alterna. Gracias a la premiación de gases de occidente me gané un apartamento. La señora Livia Marina Alegría es la feliz ganadora de un apartamento que sorteó gases de occidente entre todos los usuarios del Valle y el Norte del Cauca que estaban al día en el pago de su factura de gas natural. Usted también puede ser el feliz ganador pagando la factura al día. El próximo sorteo de la premiatón será en diciembre de 2012. Gases de Occidente mejora la calidad de vida de sus usuarios. Gases de Occidente, tu conexión con una vida mejor. Bien, de esta forma hemos terminado el resumen noticioso respecto a lo ocurrido en Buenaventura durante el apagón. Pasemos ahora a más informaciones del día. Mucha atención, se registró un incendio el pasado domingo. Esta oportunidad ocurrió en el barrio de Cristal en la zona continental de la ciudad. Se quemaron cuatro casas. Hasta el momento no ha sido establecido cuál fue la causa del incendio pero se presume que fue producto de una vela dejada incendida. Totalmente consumidas quedaron cuatro viviendas de madera en el barrio de Cristal luego de un voraz incendio que las consumió. Los hechos se registraron el domingo a eso de las 3 y 30 de la tarde cuando al parecer una vela encendida habría causado la conflagración que dejó a 19 personas nagnificadas. De acuerdo con la información entregada por el Cuerpo Voluntario de Bomberos las pérdidas son bastante altas debido a que las cuatro familias perdieron todos sus enseres. Bueno, los daños fueron cautivosos porque tenemos cuatro casas totalmente, pérdida total. Gracias a Dios por la ayuda de los moradores y la presencia del Cuerpo de Bomberos no pasó a mayores porque son casas de madera y pues sí hubieron bastantes personas nagnificadas, casi unas 19 familias 19 personas pero en total son cuatro familias que quedaron totalmente en la calle porque las casas se les quemaron totalmente. Los bomberos aseguraron que el llamado oportuno de la policía la cual reportó el hecho y al igual que la colaboración de los vecinos evitó que la situación afectara a un mayor número de familias pues todas las viviendas del sector están construidas en madera. Cuando vieron una de las casas ya incendiadas y con mojón de materiales sólidos pues automáticamente a esa hora a las tres de la tarde está venteando mucho y hizo que por medio de la radiación se incendieran las demás casas gracias a Dios a la presencia de los bomberos y como le digo de la misma comunidad que colaboró bastante. Tres máquinas de bomberos atendieron el hecho donde por fortuna no se registraron personas lesionadas. Las autoridades de prevención y atención de desastres realizan el censo para poder entregarles las respectivas ayudas. Y las que mosamente no faltan los delincuentes. Miren ustedes que mientras algunas personas ayudaban a evacuar las pertenencias de los afectados con el incendio otro grupo de personas se dedicaban a llevárselos a los tres domésticos. A pesar de la emergencia que se generó con el incendio del barrio El Cristal donde cuatro viviendas quedaron totalmente destruidas personas inescrupulosas aprovecharon la situación para robar algunas de las pertenencias de las viviendas afectadas mientras la comunidad intentaba apagar la conflagración. Las autoridades manifestaron que realizan las investigaciones pertinentes sobre el caso además lamentaron que las personas abusen de situaciones como estas para cometer delitos. Se tomó inicialmente la coordinación con bomberos quien se hizo presente para mitigar el incendio y estamos estableciendo también quienes se pudieron haber apoderado de algún elemento de los damnificados que en estos casos precisamente es repudiable esta actitud que toman los mismos vecinos o moradores del sector. No se ha determinado la cuantía de las pérdidas de lo que se robaron del sitio del incendio y del total de las afectaciones. Y el Comité de Emergencias en Buenaventura ya estableció el censo para poder iniciar la entrega de las ayudas actividad que se inició hoy muy temprano. Las cinco familias afectadas por el incendio del barrio El Cristal recibieron las primeras ayudas por parte de la Dirección de Riesgo de Desastre. Frazadas, colchonetas y mercados hacen parte de los elementos que ayudarán a mitigar la afectación. Los damnificados aseguran que no entiende qué pudo generar la conflagración. Sí, porque en el momento no estaba ahí en la casa y no se ha dicho nada de eso, no se sabe. Cuando llegaron, ya todo estaba quemado y no se pudo hacer nada. Yo cuando llegué, ya estaba mi casa destruida. O sea que le metieron para baldear agua. Pero yo el resto ya hay ahí, yo no sé más nada. La Dirección de Prevención manifestó que vendrán próximas ayudas para estas familias, como la posibilidad de incluirlos en programas de vivienda nueva. Esas ayudas humanitarias para mitigar un poco el incidente que está pasando en estos momentos de esta familia. Luego se seguirán haciendo trámites con otras dependencias para mirar lo que es la cuestión de sus viviendas. A ver a través de la Unidad Técnica de Vivienda cómo podemos meter a estas personas a un programa de vivienda nueva. Las 20 personas que resultaron afectadas en estos momentos están viviendo de la solidaridad de sus vecinos mientras recuperan sus viviendas. Usted puede ver el noticiero de Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Deben dar clic donde aparece el logotipo y el nombre Noticiero de Buenaventura para que le cuente a toda la gente que está en otra parte de Colombia o del mundo que pueden saber todo lo que ocurre en el bello puerto del mar a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Estamos ubicados en el centro de la ciudad Calle La Virgen Partida Alta al lado del Templo Adventista en el segundo piso Calle La Virgen Partida Alta al lado del Templo Adventista en el segundo piso El noticiero de Buenaventura El informativo que todo el mundo ve